Música Bienvenidos al Mundialito, la serenísima aquí en General Rodríguez, abriendo lo que va a ser esta primera sede, luego nos vamos a ir para Córdoba, seguimos a Mendoza, para ver quién va a representar el Nadanone Nation Cup a la Argentina viajando a los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York. Estamos saludando a la cámara, levanten las manos. Música Muy buenos días Córdoba, bienvenidos a... Muy bien, esa es la actitud. Música Compartiendo estos 17 años del Mundialito, la serenísima aquí en Mendoza, por eso yo les voy a decir a todos ustedes, al público, muy buenos días, bienvenidos al Mundialito, la serenísima. Más fuerte, ¿a dónde? La serenísima. Ya los escucho, ¿a dónde? La serenísima. Música Música Música